La experiencia personal del trabajo con el CEDO ha sido muy gratificante. Desde sus inicios, hace 10 años, nosotros desde el Departamento de Arquitectura y Urbanismo nos involucramos integralmente con el CEDO y hemos aprovechado en esos 10 años multitud de las ofertas de desarrollo docente que ofrece el CEDO. El trabajo con el CEDO genera una reflexión constante acerca de la labor pedagógica. Nos lleva a tratar de imaginar recursos, materiales que apoyen el quehacer docente y puedan llevar al estudiante a un aprendizaje significativo, que pueda llevar al estudiante a generar un espacio de conversión del aula en un ambiente más lúdico. Una de las cosas que más impacienta a los estudiantes es la manera como se tiene que evaluar. El CEDO siempre nos dio una caja de instrumentos que fueron efectivos, fue más formadora, integral, impactante. Ellos nos enseñaron herramientas actualizadas en las cuales podíamos ser más competitivos en nuestra sociedad. No todas las universidades tienen la fortuna de tener un equipo de profesionales como los que tenemos nosotros en el CEDO, equipos de diseño, psicólogas, tecnológico. Tenemos muchos equipos y creo que es significativo ver cómo podemos contar con ese apoyo. Yo siempre he dicho que el CEDO ha sido esa institución que es la universidad de los profesores. Profes, como equipo CEDO estamos felices de poder celebrar estos 10 años juntos. Gracias por toda su disposición a aprender, su gran compromiso para innovar y su pasión por la docencia. Los invitamos a unirse a esta celebración contando todas esas maravillosas innovaciones que han realizado y uniéndose al gran proyecto de recrear el CEDO. Esperamos que sigamos construyendo esta historia juntos. Y recuerden, lo mejor está por venir.